hola hola bienvenidos a su canal saborizazón de mamá vamos a hacer unas chuleticas de cerdo muy sabrosa necesitaremos un chorrito de aceite de oliva media taza de cebolla blanca picadita media taza de cebolla roja picadita media taza de cebollín o cebolla larga picadita luego se acomodan las chuletas y se les esparce por encima ajo triturado una cucharada se le agrega sal sazonada a gusto una cucharadita de cebolla en polvo una cucharadita de sazón completa yo le coloco salsa barbecue al gusto le agrego un toque delicioso de media cervecita y se le disminuye el fuego a los 20 minutos se destapa y se le agrega un puñadito de cilantro picado se revuelve y luego se vuelve a tapar por 10 minutos y se dejan destapadas hasta que doren y aquí quedaron nuestras chuletas espectaculares